El sorteo y el rival que les va a tocar enfrentar en segunda fase de Copa Libertadores, Cerro Porteño. Bueno, sin duda que nosotros estamos contentos de participar en el torneo de la Copa Libertadores. Y bueno, obviamente, estar al Cerro Porteño con tanta tradición en este tipo de certámenes a nivel americano, obviamente que es mayor, eso es importante, pero bueno, estamos con la excepción de poder afrontar estos partidos de la mejor manera, tratar de superar la chave, sí, sí, Cerro Porteño es un tipo que tiene un buen plantel, muy buenos jugadores, lo demuestra habitualmente, independientemente de que a veces los equipos jueguen bien o mal, pero bueno, no deja de ser Cerro Porteño y obviamente que es un rival muy exigente para nosotros. ¿Lo toman como el favorito de la llave a Cerro Porteño, Carlos? Sin duda, por todo lo que representa uno de los equipos más grandes de Paraguay, obviamente que es uno de los equipos que amaba a ser protagonista en un torneo tan importante como la Copa Libertadores, pero bueno, hoy día sabemos que las distancias entre los equipos brasileños y los equipos grandes de Argentina por ahí marcan un aspecto de torneo, pero bueno, creo que Cerro Porteño con Nacional, con Peñarol de Uruguay, un equipo colombiano de torneo más grande, siempre son protagonistas de la Copa Libertadores, por ejemplo, en esta llave los favoritos Cerro Porteño. ¿Dónde jugarían de local, Carlos, a nivel internacional? ¿No van a poder jugar en el estadio del Curicó? Sí, nosotros tenemos un estadio que tiene una capacidad para 8.000 cuenta personas y la primera llave la podríamos hacer, pero bueno, la distancia del aeropuerto de Santiago, la ciudad que queda al sur de Santiago está a 190 kilómetros, por lo tanto no está el radio de 150 kilómetros del aeropuerto, y vamos a tener que tratar al estadio de Arrancagua, o sea, se toca al ojir en Arrancagua, para tener una capacidad como para 15.000 personas, está a 80 kilómetros de esta ciudad, que vamos a tener que hacer de local ahí. Ah, van a jugar en Arrancagua, entonces, en el estadio de los Higgins, un estadio que se modernizó, Carlos, tengo entendido. ¿Perdón? No lo entendí. Que van a jugar en Arrancagua, en la ciudad de Arrancagua, donde Cerro ya jugó ante los Higgins, recuerdo tiempo atrás, por Copa Sudamericana, y creo que es un estadio que se modernizó en su momento para la Copa América de Chile. Exactamente, es uno de los estadios Bicentenario, que se construyó nuevo, es un estadio que, como todos los estándares, un nivel FIFA que se... Bueno, es un buen estadio. Lo bueno que nosotros, si vamos a jugar ahí, nos va bien. Ajá. Así que, lo que se rejudicó el partido de la mesa, que vamos a ayudar a mucha gente. Bueno, la expectativa, obviamente, va a ser un único partido. Bueno, y la expectativa del plantel se va a cambiar mucho. El técnico es Muñoz, técnico chileno. Van a tener muchos refuerzos, muchas incorporaciones. Ya la están teniendo, Carlos. ¿Cómo está la situación en cuanto al plantel? ¿Va a haber mucha modificación con respecto al equipo que clasificó a la Copa de Año en Chile? Sí, nosotros, bueno, se nos fue Juan Pablo Gómez, un chico que era lateral derecho, se nos fue a la Universidad de Chile. Rodrigo Oligardo, que era el centro delantero, se nos fue a Coquín Munido. Y Bayron Ollarzo, que era uno de los extremos, se fue a Ñulense de Chillán, el equipo que salió segundo en el campeonato, directo a Copa Libertadores. Y, bueno, pero no se desarmó mucho el plantel. Nosotros optamos por mantener la mayoría de los jugadores que lograron este hecho histórico en el Copa. Así que estamos tratando de cortar estas piezas. No va a haber demasiada modificación del plantel. Bueno, tenemos un plantel que, bueno, al menos acá está teniendo una buena actuación. Sino uno de los extremos más gobernadores del torneo, uno de los equipos menos batidos, uno de los equipos que más partidos ganan los daños. Y, bueno, creemos que tenemos un plantel competitivo.